Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y esta es mi columna titulada Tambalean y publicada en el diario ADN. Con todo lo caídas que están las encuestadoras, no hay nadie hoy en el país que se atreva a decir que la última encuesta de Gallup no está reflejando el barullo de sentimientos, fastidios y confusiones que vive el colombiano común. El hecho protuberante es lograr resaltar que el presidente Santos va de mal en peor y que tambalea en su cargo. El que sólo obtenga un 24% de popularidad y compita por el desprestigio con el alcalde Peñalosa que apenas tiene el 22% resulta más que contundente. Es la consecuencia de que no le crean a Santos, de que se deje coger en las mentiras creyendo que no tenemos memoria de lo que ha escrito en mármol. Pero sobre todo porque pese a que ha delegado en sus ministros las provocadoras medidas económicas, las negociaciones con los guerrillos y hasta la función general del Estado, nadie le quita la responsabilidad total de lo que estamos sufriendo. A Vargas Lleras la encuesta le pega un coscorrón. Su esquema repetido de pegar ladrillo, inaugurar casas y firmar contratos se le volvió un boomerang. Y su actitud, niní, niní, en todo lo grave que sucedió con el gobierno, lo deja a la orilla del río y la corriente negativa del presidente lo arrastró. El empate en solo 49 puntos de Uribe con Clara López y de la calle es un serio bajón para el expresidente que siempre jugó en las grandes ligas, de 60 puntos para arriba, y un aviso de que el espíritu contemporizador del negociador en La Habana y del eterna candidato a ligarca del polo está calando. Gallup ha hecho una radiografía del enredado país en que estamos. Nada está claro. Pero lo grave es lo que viene. Y lo que viene ante un gobierno que se tambalea. Santos insiste en que le elijan al general Naranjo de vicepresidente. ¿Me dirá el país y Gallup el peligro que se nos viene encima con este señor? ¿No?